Música Música Señor Jesús, nili anapa y coay, manacuyag nilkuyay kunay pa Contra, llayruna, pam, payay kunay pa Aku chingi nao bagao, ministerio, nueva vida Música Señor Jesús, nili anapa y coay, manacuyag nilkuyay kunay pa Contra, llayruna pampaya kunay pa, ha kuching yau paha un ministerio, nueva vida Hanyotacundi, upeychakunay pa Fue fundamental, yo se muerta que iban Señor, que es donde yo chaita para tu llaman Mesquite, mesquite, huica, como me iba Como ya te poni, yo francha, como me iba Fue fundamental, yo se muerta que iban No, 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 no Cusico y son juan taquispán Ejen hay que mantar y manay pa Estusiana paico aico Cusico y son juan taquispán Ejen hay que mantar y manay pa